Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar acerca de las diferencias entre el diseño web y el desarrollo web. ¿Por qué te voy a hablar de esto? Porque estoy harto de escuchar a gente que se confunde con lo que es diseño web y lo que es desarrollo web. Es decir, tú no me puedes decir a mí que hacer el HTML y el CSS y el Javascript, eso es diseño web. Porque eso no es diseño web. Diseño web es coger el Photoshop o coger el Sketch o coger cualquier programa de este tipo, herramienta gráfica y diseñar visualmente cómo va a quedar una web. Eso es diseño web. ¿Vale? El resto de cosas ya es desarrollo web. Todo lo que no sea utilizar un programa de edición visual para hacer la apariencia de una web ya es desarrollo web. Si tú tocas una línea de código, aunque sea HTML, eso es desarrollo web. ¿Por qué pasa esto? Porque hay gente que se confunde. Hay cursos por ahí y hay gente y hay vídeos y ofertas de empleo que buscan diseñador web tal. Y luego dentro del temario o dentro de la oferta o dentro de lo que sea, lo que te están enseñando o pidiendo es HTML, CSS, Javascript, etc. Eso es desarrollo web, no es diseño web. ¿Vale? O sea, yo no soy diseñador web. Puedo diseñar una web y puede que incluso quede bien o bastante bien. Pero yo lo que soy es desarrollador. ¿Por qué? Porque yo me dedico al HTML, yo me dedico al CSS, yo me dedico al Javascript, yo me dedico al PHP, yo me dedico a la base de datos, yo me dedico a Node.js, yo me dedico a Angular, yo me dedico a X cosas que son desarrollo, que son código. Lo que implica código ya es desarrollo. Lo que implica parte visual con programas de edición gráfica, eso es diseño web. ¿De acuerdo? No podemos confundir esos términos ni llamar diseño web a lo que es desarrollo ni al revés porque estamos confundiendo a la gente. Entonces, yo quiero aclarar el concepto y decir que diseño web es Sketch, Photoshop y tal. Hacer conceptualmente y visualmente cómo va a quedar una web y todo lo que lleve código, HTML, CSS y de ahí para adelante, eso es desarrollo web. ¿De acuerdo? Incluso le podríamos llamar maquetación web al HTML y el CSS. El diseño es una cosa y el desarrollo es otra cosa. ¿Vale? Aunque para aplicar un diseño tenemos que utilizar el código. Para aplicar el diseño tenemos que utilizar el código. Tenemos que usar HTML y CSS para aplicar un diseño. ¿Vale? Pero no significa que aplicar un diseño sea que estamos diseñando. Nosotros podemos diseñar directamente codificando. Eso está genial. Pero no significa que eso sea diseño web. ¿De acuerdo? Y diseño web es otra cosa. Diseño web es coger el Photoshop o el Sketch y hacer una imagen de cómo va a ser la web. Y ya está. O sea, no tiene más. Y el que diga que un lenguaje de programación es para diseño web es porque se está equivocando. ¿De acuerdo? El que diga que PHP o JavaScript o HTML es para diseño web... No, porque diseño web es una cosa y desarrollo web es otra. Entonces, esto es lo que yo quería decir hoy. Es lo que quería aclarar para que la gente se entere y para que a la gente le quede claro que el diseño no es desarrollo. Nada más. Nada más por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo. Si conoces algún tipo de confusión más en el mundo del diseño, el desarrollo y la tecnología, ponmela por aquí abajo y comentamos el tema. Suscríbete si no estás suscrito al canal. Puedes seguirme en Twitter, en Facebook, en LinkedIn. Puedes seguirme también en mi web victorroblesweb.es. Puedes seguirme también en mis cursos online de desarrollo web en victorroblesweb.es barra academy, en los cuales estoy subiendo cursos que son muy interesantes y debes echarle un vistazo para aprender desarrollo web, no diseño web. Es decir, en mis cursos no te voy a decir que te voy a enseñar diseño web porque no es así. Como mucho te enseñaré a maquetar, ¿de acuerdo? Y a desarrollar aplicaciones web. Entonces, nos seguimos viendo. Acuérdate que todas las semanas voy a subir un vídeo en este canal, así que si te suscribes y activas la campanita, no te lo vas a perder y voy a tratarte más interesantes. Y nada más. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! Gracias.